Y comenzamos para hablar de un tandilense, por supuesto, Diego Bocio, ¿tiene lugar el nuevo peronismo? ¿Cómo te lo imaginás en unos meses nada más? No es que me lo imagino. Bocio es una figura importantísima del bloque Argentina Federal. Son los que intentan llevar adelante una renovación del peronismo. En realidad, más que una renovación, lo que procuran es diferenciarse del kirchnerismo, si uno pudiera decirlo de una forma para distinguirlo más duro, el de Cristina Fernández de Kirchner, hay que recordar que Cristina tiene su mayor base electoral ahora en el Gran Buenos Aires, en la zona sur y este, para que tengan una idea de los 37 puntos que obtuvo en las últimas elecciones Cristina, casi el 40 los obtuvo en la región que estoy citando, eso es un número muy importante. Y Bocio, que es un desprendimiento de Cristina, porque ustedes saben también que dirigió el ANSES literalmente todo el periodo kirchnerista, intenta, vamos a ver qué dice la opinión pública, diferenciarse y ser algo nuevo. Beneficios y perjuicios, para dárselo de alguna forma a quien nos escucha y pueda darle un panorama. Beneficio, muy amigo de Sergio Massa, Diego Bocio y a la vez con diálogo con todos los gobernadores peronistas. Ojo ahí, tema clave de los diarios de ayer, el Instituto Gestar, por el que Diego Bocio no fue el gran responsable, pero sí dio varios cursos. Lo primero que hace Luis Barrio Nuevo, otro presunto renovador que interviene en el PJ, es revisar los números del PJ en que se gastó dinero y ponen el acento, lo hubiera hecho cualquiera que mirara el balance, yo lo he hecho, en el Instituto Gestar. En las cifras millonarias pagadas, ya en el 2003, desde el PJ Nacional al Instituto Gestar, una suerte de tercerización de cursos de capacitación política. Sí, que acá también estuvo presente a partir de varios cursos. Entonces, beneficio Diego Bocio, perjuicio, desconfianza de Miguel Piquetto, justamente por su buen diálogo con los gobernadores y con Diego Massa, recordamos Piquetto, que es el jefe de los senadores nacionales, también de este peronismo que pretende renovarse. Seguramente Bocio va a tratar de ser por ese espacio, si el candidato a presidente, o uno por lo menos, de ese peronismo renovado, de Juan Manuel Urtubey, el gobernador salteño, ser su candidato a gobernador en la provincia. Sé que está tratando de ver si algún intendente bonaerense está interesado en el cargo, que yo te digo la verdad, con la figura hoy de María Eugenia Midal, con lo que mide, si nada cambia de una manera abrupta, habrá que ver cómo pasa el gobierno en esta etapa del último ajuste tarifario, va a ser candidata a la reelección, aún en este mal momento, le cambiemos, hay que decirlo también. No candidata a presidenta. No, no lo cree. No quiere. Yo creo que hay un acuerdo de incondicionalidad entre Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Ahora, se especula también con que Mauricio Macri no querría un segundo periodo, porque dice que nunca fueron buenos los segundos periodos de los presidentes, y que podría hacer el cambio con María Eugenia Vidal y volver dentro de cuatro años. No, eso quiere. Cristina Fernández de Kirchner lo desearía fervientemente, porque si Vidal es candidata en la nación, cambiemos, no tiene una figura de esa potencia en la provincia, y tal vez entonces al peronismo le quedaría más a mano una victoria, no lo sabemos, es una especulación, y lo mismo pasa en el peronismo federal. Hoy María Eugenia Vidal sin duda es la figura en consideraciones, en aceptación, más importante de cambiemos, creo que eso está fuera de discusión. Pero ojo que Mauricio Macri, por otro lado, tiene una gran aceptación en todo lo que podríamos llamar hoy el sector más productivo de la Argentina en términos de este gobierno, o que ha podido producir más rápidamente, que es todo el agro. Eso incluye provincias muy importantes como Santa Fe y Córdoba. Por eso hay una desconfianza tan grande del radicalismo acerca de qué va a hacer Macri. Es cierto que va a haber un acuerdo, no lo sabemos, o un pacto no tan claro, donde desdoblan las elecciones y entonces Macri no va fuerte contra Juan Schiaretti, por ejemplo, o contra un candidato del socialismo en Santa Fe, y a cambio obtiene que ellos no trabajen fuertemente contra su reelección presidencial. Si esta conversación no estuviera en marcha, uno podría especular que sí, que Macri no quiere ser, pero parece que sí. Daniel, ¿y cuán malo es el momento de cambiemos, que recién puntualizaste en el periodo que está atravesando? Antes de venir a verlos leí un título en ámbito financiero, que no vi al autor siquiera, que me pareció muy bueno, decía la diferencia entre gobernar o hacer historia. Yo no creo que cambiemos, quiera hacer historia en términos de quedar en la historia como el mejor gobierno o un hito, pero lo que sí es cierto es que las transformaciones que está empujando el gobierno, y eso es objetivo, son las importantes para que Argentina se inserte en el mundo. Por supuesto que la inserción en el mundo tiene costos altísimos para el país, y el gobierno viene dilatando largamente un ajuste, de eso estamos hablando cuando hablamos de inflación, cuando hablamos del EVAX y cuando hablamos de dificultades para mejorar o congelar sueldo. De todo eso estamos hablando, de un ajuste que Argentina viene postergando por lo menos desde el 2009, y ahí está la clave con la famosa 125 de la pelea de Néstor Kirchner con el cambio. Hay un momento en que Argentina deja de ser superavitaria, Kirchner decide salir de la órbita del FMI cuando paga, y se encadenan una serie de conflictos que derivan en lo que ya vivimos, cepo cambiario, tarifas planchadas, pero la verdad, la verdad, que esto está más allá de Cambiemos, esto no es un problema de Cambiemos. En todo caso, Cambiemos está haciendo el ajuste, como puede, que hay otros que no están dispuestos a hacer. Pero lo que yo creo es que no hay vuelta atrás. Quiero decir, en el 2019 ganó un candidato peronista, no va a cambiar mágicamente el cuadro energético en Argentina, que además no produce energía, no la suficiente para cubrir sus necesidades. Eso está claro, lo que ocurre es que por ahí hay distintos criterios en cuanto a cómo realizar ese ajuste, ¿no? Claro, eso es lo que está en discusión. Hay otra cosa que sea, que yo me permito recordarla solo para sumar a la política. En el 2012 Cristina Fernández de Kirchner intentó hacer un ajuste de luz. A la primera protesta de algunos sectores medios retrocedió. Y entonces quedó, literalmente, especialmente en el Gran Buenos Aires, una locura. Barrios caros que empezaron a pagar más, gente que siguió pagando lo mismo y gente muy, pero muy pudiente que pagó por tener una piscina con caldera eléctrica cubierta en un edificio inteligente hasta el día de hoy o hasta el 2015. Literalmente lo que puede salir un pasaje en micro y de vuelta a Cambiemos. Pongan en cuenta los consumos que estoy diciendo. Pero, por supuesto, este es un debate que está dando el gobierno y la oposición. Hasta ahora la oposición no propuso una gran cosa. A ver, no dijo cuál va a ser otro cuadro. El radicalismo propuso prorrapear el aumento todo el año. Pero la verdad es que no hemos visto, y este creo que es el problema del peronismo, una propuesta superadora de Cambiemos. ¿Por qué digo esto? Porque en todos los estudios de opinión la gente estaría dispuesta a votar a un candidato que no fuese de Cambiemos. Si vos mirás algunas encuestas, hay un 37% del núcleo duro que vota el gobierno y un 37% dispuesto a votar a otra fuerza. Pero no dice que esa fuerza sea el peronismo. Lo que está esperando es que esa fuerza sea una novedad. Yo creo que el gran dilema del peronismo es cómo saldar el pasado de estos 12 años. ¿Cómo se renueva? ¿Esto es solo excluyendo a Cristina Fernández de Kirchner? O, por ejemplo, tomo un caso de acá. Diego Bossio diciendo que me equivoqué en no pagarle los juicios a los jubilados. Se murió gente mientras yo retenía la plata para financiar al gobierno. Pero está bien lo que hizo este gobierno, que se desfinanció pagando los juicios históricos a los jubilados. No lo sé. Estoy planteando que creo que son debates que la Argentina no está en condiciones de darse porque la gente cree, me incluyo porque las tarifas me llegan a mí también, que esto es un fenómeno mágico. Acá si las tarifas no se ajustan, las va a pagar el Estado y el Estado... Sí, la realidad es que la forma de ajuste hace que mucha gente esté quedando prácticamente fuera del sistema, aún fuera de las tarifas sociales, que por distintos motivos, una persona que no tiene gas y utiliza demasiado la electricidad, le llegan facturas abultadísimas y no puede acceder a esas facturas sociales. Es decir que, lo que vos decís es cierto, pero hay mucha gente que esta forma de realizar el ajuste está quedando fuera del sistema. Es cierto, porque además la Argentina carece de infraestructura real para sostener socialmente a los sectores que antes que este gobierno asumiera, también estaban postergados. Entonces estamos en un problema, en un cuello de botella que hay que ver cómo se resuelve y a eso están atadas las reelecciones y las candidaturas. Pero ojo, porque Urtubey no tiene reelecciones salta, estamos hablando de quien querría ser candidato. Hablás mucho de Urtubey. Sí, y sí. Urtubey se vio el fin de semana, no, perdón, el día jueves, en Salta con Manuel Mosca, que es el presidente diputado de la legislatura bonaerense, y le pidió a Mosca que le transmita a Vidal, que yo diría es la socia política más importante de Mauricio Macri, que él va a ser candidato a presidente y lo va a hacer prescindiendo de cualquier tipo de alianza con Cristina Fernández de Chile. Así que acá se está jugando mucho también, en este plano de la política, de un montón de decisiones económicas. ¿El gobierno quiere seguir siendo el rival de Cristina Fernández o ya no la toma como paradigma en el sentido de que, bueno, la utilizó en realidad en su momento, la eligió como rival? Bueno, en principio, Cristina hace todo para que el gobierno la siga eligiendo. Su conducta en la legislatura bonaerense y en el Congreso de la Nación, y quiero decir de ella y de sus legisladores, son también como una gran obturación. En realidad le dice a los gobernadores, ustedes sigan hablando con el gobierno, pero si yo no estoy en la conversación, les va a costar muchísimo llegar a algún tipo de entendimiento. Es decir, yo creo que Cristina, con bastante astucia, no hay que negarle jamás a Cristina Fernández de Kirchner su inteligencia, está posicionándose sola. Ajá, la inteligencia no la negamos en ningún momento, pero ¿cuál es el poder que acumula actualmente Cristina? La imagen pública, es la única candidata del espectro del periodismo. ¿Se puede medir en un porcentaje? Sí, alrededor de 40 puntos. Nunca perdió. Es lo mismo que dijimos, antes que fuera candidata en el 2017, es lo que conserva. Y es lo que obliga, entre comillas, a los intendentes del conurbano a ponderarla en cualquier cosa que vayan a hacer, porque no hay un intendente que mira nada, ni siquiera parecido. Entonces, yo no creo que Cristina vuelva a ser candidata. Pero ojo, porque el apellido Kirchner, en apariencias, garantiza votos y Máximo necesita ser reelejido. Entonces, yo creo, casi no tengo dudas, que quien encabece la lista de diputados nacionales, por el espectro del peronismo, no sé cómo será la alianza final, va a ser Máximo Kirchner. Mirá, qué dato nos deja Daniel Vilota, periodista, analista, hombre de radio. Diputados ahora y en este nuevo rol. Yo creo que la candidatura a diputado nacional de Carlos Fernández, que fue durante, creo que dos periodos. Dos periodos senador provincial. Senador provincial y alcanzó, creo que la vicepresidencia de esa Cámara. Era el tercero, el segundo en línea sucesoria, después de Mario Pina Vidal, Daniel Salvador, y si pasaba algo estaba ahí. Estaba ahí. Y además que tuvo un rol muy destacado cuando se precipitaba el cambio de gobierno e impidió que salieran 130 expedientes para designar jueces. Él presidía la comisión de acuerdos y literalmente impidió que la Cámpora pegara un decretazo o en un ratito designara 130 jueces. Así todo hay una gran desconfianza de María Eugenia Vidal hacia Carlos Fernández y hacia el intendente aquí de Tandil, que es Miguel Lunghi. Eso tiene que ver con cuál ha sido el comportamiento de Lunghi para las políticas de alianza. Y también cuál ha sido el comportamiento de Lunghi en la famosa ya convención de Gualeguaychú. Estamos hablando del 2015, donde los congresales de Tandil propusieron que el radicalismo vaya con la histórica lista 3 completa. En realidad fue una suerte de guiño hacia Sanz. Por un lado le permitió a Sanz y poner la alianza con Macri, es decir, con el PRO, pero por otro lado marcó una línea muy potente con Ricardo Afoncín, que ustedes saben que es un gran crítico de la gestión de Cambiemos en líneas generales. Así que lo que creo que prima con Fernández, más allá de sus condiciones, es una enorme desconfianza, porque ustedes saben además acá que Lunghi ha sido muy reacio a cualquier tipo de alianza con el PRO. Siempre los remite a competir en una paso. Donde Lunghi, yo creo que todavía su liderazgo, creo que por otro lado es indiscutible. Ahora Daniel, que lo relaciona demasiado Vidal a Lunghi, porque Carlos Fernández se ha demostrado mucho más abierto respecto a la alianza, mucho más abierto, no, directamente abierto a continuar esta alianza con Cambiemos, sin negar obviamente su raíz radical. No, más o menos. Yo vine acá el último verano, el anterior al que pasó, el 2016, y me parece que toda la ruta 11, que es la ruta costera, Fernández le empapeló unos carteles que decían Carlos Fernández, Ricardo Alfonso. Ruta 11, ruta 2, ruta 29 y parte de la 30. Quinta sección electoral. Más allá de mostrarte abierto lo que vale, es cuando lo que vos decís coincide con lo que haces. Creo yo, ¿no? O sea que vos decís que hay una desconfianza y que por eso, porque él tenía su lugar nuevamente ahí para una reelección como senador. Vos decís que directamente lo sacaron por desconfianza. Yo creo que no le dieron lugar en la lista de senadores, además Vidal impulsa en la quinta sección electoral un renacer de Mar de Plata de la mano de un nuevo liderazgo político a través de Maxi Abad, que es el presidente del bloque de diputados de Cambiemos, diputados de la provincia, y es además quien creo, estoy casi seguro, debería pasar algo extraordinario, que va a competir por la intendencia de Mar de Plata. O sea que no fue un premio, fue un castigo. Para Fernández. Yo creo que más allá de las condiciones que no hay que negarle a Fernández, sí ha sido un castigo. Bien. Bueno, me interesa después saber cómo analizás qué va a repercutir en estas próximas elecciones 2019 también el comportamiento de María Eugenia Vidal para con Miguel Lunghi. ¿No? Si le va a tirar alguna directiva o no, si le va a acompañar. Si lo va a dejar, como hizo la anterior, digamos que los intendentes de Cambiemos hagan lo que les parezca mejor. Que aparentemente, bueno, por una reunión que hubo con Salvai, se dejó deslizar, que podría ocurrir lo mismo. Pero no lo contestes ahora. Ok. Daniel Vilota está con nosotros, periodista y analista político a nivel nacional. Nos acompaña en Tandil y lo hemos molestado aquí para charlar un poquito. periodista y analista político Daniel Vilota. Daniel, ¿cómo va a influenciar el rol de María Eugenia Vidal del gobierno de Buenos Aires en lo que va a ser Tandil en 2019? María Eugenia Vidal le va a dar nuevamente este día libre a Miguel Lunghi para que... Y hay algo que es indiscutible que Lunghi es un líder importante en Tandil. Entonces, más allá de cualquier rispidez o roce, es lógico y es de sentido común que Vidal habilite a que Tandil sea resuelto por quien conduce Tandil en el espacio de Cambiemos. Creo que eso no borra ni quita la molestia del gobierno de Vidal con el espacio que el PRO tiene en Tandil. Pero es obvio que tienen un gran sentido práctico y que seguramente donde haya liderazgos locales lejos de ponerse en una elección tan clave en una situación de tensión van a tratar de resolverla. Pero ustedes saben, por ejemplo, por decir algo, que las visitas de María Eugenia Vidal acá son muchísimas menos que las del gobierno anterior. Creo que el gobernador anterior estaba... venía bastante seguido. Sí, claro. Pero a ver, acá se logró algo importante que tiene que ver con el tema de la poligonal y las canteras porque se lo puso al hombro Scioli. Entonces, me parece que eso, el hecho que el gobernador anterior visitara tanto Tandil es un motivo, no digo que sea real, pero de desconfianza del gobierno provincial de Cambiemos también hacia Lunghi y también a Fernández porque hay que decir que Carlos Fernández entre sus méritos es ser un gran articulador político y ha sido de alguna forma en los 12 años que pasaron aquel que puso a Tandil en valor frente a un gobierno de otro signo como era el kirchnerismo. Entonces, como ustedes también saben porque son de aquí, el kirchnerismo provincial, como me decía bien Claudio, recién en el corte... Claro, hablamos de la diferencia que hubo, ¿no?, entre el kirchnerismo nacional y Lunghi y el kirchnerismo local, perdón, provincial y Lunghi, ¿no?, que estaba bien marcada la diferencia después de la cosechadora. Hablamos de la crisis del 2009 con el cambio. Sí, señor. Es decir, la buena relación de Scioli, de Daniel Scioli con Lunghi, yo creo que es algo que siempre lo pone a Lunghi en un lugar ciertamente incómodo a los ojos por lo menos de Cambiemos. Nadie está diciendo que esto... Yo creo que Lunghi ha sido muy pragmático, ha tratado de llevarse bien con el gobernador de su provincia. Una pregunta que para todos tiene la respuesta y yo todavía dudo. ¿Cuán kirchnerista era Scioli? Scioli es muy kirchnerista y tanto es así que cada vez antes de ser candidato presidencial ingresó hacia las posiciones más extremas de kirchnerismo, gente impensada como Alberto Pérez por sus orígenes políticos han terminado casi radicalizados. ¿Por convicción o también por pragmatismo? Porque se dieron cuenta que el único electorado de base segura que tenían era ese y terminaron consustanciados. Mirá, algún día cuando la historia nos dé lugar y se enfríen más algunas pasiones es un fenómeno digno de analizar. Como gente que llegó a la política de la mano del neoliberalismo de verdad ortodoxo como Daniel Scioli con Carlos Saúl Menem termina a la izquierda de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso preguntaba si era por pragmatismo Es la magia de la política. Si era pragmatismo o era convicción. Yo sigo teniendo mi opinión. Para mí iba a ser si hubiera sido presidente iba a ser kirchnerista hasta que fuese presidente. Después hubiera sido sciolista toda la vida. Te voy a contar una anécdota a partir de un off que tuve... No es otra fáctica obviamente. No, no. Te voy a contar una anécdota que es muy... Un ex dirigente del peronismo muy combativo con el kirchnerismo muy duro del conurbano a poco que Scioli perdió y se fue de la gobernación cenó con Ricardo Casal su ministro de justicia y entonces conversaban y en algún momento Casal le confiesa su alivio porque Scioli no haya ganado. Estamos hablando de un ministro muy importante de Scioli. Perplejo el interlocutor le dice decime pero yo creí que vos querías... No, no. Ahora estoy mejor. Pero cómo que estás mejor. Sí, sí. Vos te imaginás lo que hubiera sido Cristina diciéndole Daniel me quedo en la rosada y el otro del otro lado diciéndole sí, está bien Cristina yo si querés laburo acá en la ñata. Digo esto también para reflejar cómo el siorismo como el siorismo lo veía a Daniel frente a Cristina así que yo creo también es hipotético y es contrafático que hubiera tenido muchas dificultades con Cristina y por supuesto con la provincia de Buenos Aires en manos de una persona que también viró mágicamente a la izquierda como Aníbal Fartan Hablando de Scioli me salto un tema porque queríamos charlar contigo un poco más sobre el gobierno nacional pero me salto hablaste de Scioli ¿qué pasa con las causas abiertas a nivel digamos con ex funcionarios a nivel nacional a nivel provincial Scioli es uno de esos ¿cómo están esas situaciones? Mirá el fin de semana fue oficializado que el fiscal que atienden varias porque hay que decir que se investigan irregularidades en IOMA en APSA que es la empresa de agua sanitaria de la provincia alguna vez presidida también por un vecino de Tandil Guillermo Scarsela bueno lotería son varias entonces lo que pide Garganta es unificar todas el perjuicio que tiene eso para las personas investigadas es que ahí se puede hablar de la figura de asociación ilícita es decir no es que hubo una irregularidad aislada en cada caso sino que había una conexión muy fuerte si eso sale y la justicia el pedido que hace al juez a la jueza que es Marcela Garmendia y Garganta lo consigue la idea es en julio llevarlo a juicio de la ley público a varios funcionarios eso implicaría que de Clarenciori Alberto Pérez Scarsela y alguna otra figura más ¿qué es lo que está pasando? bueno yo creo que estos son unos momentos muy tensos del gobierno también porque lo que está en juego también acá digamos es cuál es cuál es el costo de la política en la Argentina que es otro tema que está implícito en todo lo que está claro sale muy caro hacer política en la Argentina el costo de la política en la Argentina es altísimo hay algo que es muy difícil de explicarle a la gente común y estuvo muy reflejado en el caso de Lula cuando Lula decía me meten preso porque soy popular y la verdad que no lo estaban investigando por un triplex que parece que le regalaron entonces acá no está en juego la popularidad Cristina es bastante más inteligente en un ese tipo de artilugio no dice nada pero digo aquí estamos hablando es muy raro que hay líneas contraten cinco estrellas que nunca usa no está bien pensaba que loco a Lula lo condenan por un triplex y acá hay situaciones creo que comprobadas de no sé millones y millones de dólares y la situación es bastante diferente o por lo menos mucho más lenta y bueno pero mira hay muchas cosas más lentas el 20 de diciembre la corte bonaerense tuvo una acordada por la que por primera vez conviene que cada cinco años va a actualizar su declaración de bienes hasta ahora mirá que te voy a decir se manejaban con la acordada de 1981 perdón 1983 que es de 1981 rarísimo que la corte no tuviera un gesto de decir esta norma de la dictadura no la vamos a respetar la tenemos que abolir porque es antidemocrática y eso les garantizo durante diez años presentar las declaraciones pero sin hacerlas públicas por la nueva acordada por la que presionó muchísimo el procurador general Julio Conte Gran hay una abreviada de la declaración patrimonial que tiene que ser pública bueno los jueces y los fiscales pidieron prórroga porque creen que el software no está preparado en realidad es porque están pidiendo prórroga porque están viendo cómo dibujan la enorme riqueza acumulada de estos 20 años porque es impresentable esto incluye me dicen no lo puedo asegurar a varios fiscales entre ellos a Álvaro Garganta pero quiero contar algo muy muy importante Elisa Carrió se reunió con Garganta al inicio de este proceso me cuentan ¿me prestás tu lapicera? si como no lapicera que le hizo así le dijo fiscal usted de acá se va como un héroe o sale esposado no sabemos yo no estaba había dos personas ¿se llama amenaza eso? no me parece le están diciendo que tiene que trabajar del modo correcto o que el juicio político que es una herramienta siempre de la legislatura bonaerense le puede caer a más de uno claro ahora pero con qué libertad él va a hacer eso si él digamos también está sospechado bueno finalmente el gran problema que encuentra cambiemos con la justicia bonaerense es cómo hacer una transición donde vos puedas enjuiciar a aquellos que no han cumplido la ley y a la vez dar un servicio de justicia bueno el servicio de justicia que no se lo ve bastante bueno mirá un último detalle quedó pospuesto creo que tendría que resolverse ahora en mayo el juicio político a Silvio Carsoglio Silvio Carsoglio es el juez de garantías 9 de Avellaneda que interviene en la causa por los menores del club independiente pero a la vez tiene dos pedidos de juicio político por pilas de irregularidades en uno por el colegio de abogados de Lanús compartido con otro quien inicia la misma procuración general es decir el mismo procurador general está denunciando un juez todo esto lo que está pasando en Independiente porque Carsoglio como muchos otros se mueven con mucha habilidad ha logrado demorar que se sortee los miembros del juicio político para aplicárselo está Daniel Vilota ya vamos a tener que cerrar que es la última pregunta me gustaría saber también como que implica la justicia en el accionar con el gobierno actual con las causas también de Macri no solo las que pasaron en lo que hace y deja de hacer pero bueno es muy largo muy cortito pero contesto cortito ya está el juez Martínez de Giorgi trabajando en la citación indagatoria de Angelo Calcaterra de Julio De Vido y de empresarios de la italiana Guelda y de una española que ahora no recuerdo por el soterramiento del trenzamiento costó 1500 millones de dólares y no está terminado ahí vamos a tener una prueba cabal de que obviamente que el gobierno vive estas tensiones porque a la vez tiene que gobernar y si te mete un funcionario preso de que legitimidad gozas para seguir vos adelante pero de verdad y pese a esto y que hay que defender la democracia y que el gobierno termine y si lo hace bien puedan reelegirlo o no esa decisión de los votantes es muy sano que esté pasando esto es muy sano que asistamos al debate del costo de la política del costo de la energía en la Argentina y de que todo no puede ser un regalo del cielo habrá que discutir cuál es el valor pero no puede ser un regalo te agradecemos mucho Daniel esta moneta que has tomado en días de descanso bueno nos quedamos sin hablar del conurbano y de la matanza y de las actividades sociales vengo para agosto y hablamos ahí está ahí está ojalá que mejore un poco la cosa ojalá demos buenas noticias ojalá Daniel gracias a ustedes un enorme gusto de esta data Daniel Vilota periodista analista político charlando con nosotros aquí en el desayuno un amigo de la casa es un gran gusto ojalá y el desayuno